SIEMPOK, 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 SIEMP weón, CM Punk CM Punk lo más grande con el titan tron antiguo weón, con los colores antiguos no no, esto es real esto está ocurriendo papá CM Punk CM Punk CM Punk CM Punk miren esto weón se había acabado el pay per view se había acabado el pay per view está mirando la hora weón está mirando la hora, está golpeando el piso, la vela ahora, it's clovering time vamos la puta madre no me importa nada weón, CM Punk el poquito weón no lo puedo creer, está llorando weón la concha de tu madre no weón weón weón, está llorando CM Punk CM Punk está llorando weón por volver a su casa weón miren miren esto weón miren esto weón esta weón historia bienvenido a casa weón te esperamos tanto tiempo Punk la puta madre ahí está weón ahí está yo estoy llorando weón CM Punk CM Punk sí weón sí weón y ahí cortaron el pay per view CM Punk weón sí 13,100 13,100 14,100 15,100 13,100 15,100 15,100 17, Payne,